En este episodio de Peruanos en el Mundo iremos a la ciudad-estado de Singapur con un piloto peruano que además nos muestra su pasión por la música. Conoceremos la ciudad de Seúl de manos de una bella estudiante y modelo peruana que está causando sensación en la televisión coreana. Además, comemos los platos más exóticos en Singapur, como el chef peruano que está haciendo fama y fortuna en esa ciudad. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo, desde los tigres asiáticos. ¡Gracias!